Música A ver, voy a echar un vistazo desde aquí No me jodas, no hay nadie ¿Qué pasa con un lanzador? Mátalo, mátalo Bueno, 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 buenísimo Buenísimo, buenísima Se ha metido en la tienda, se ha metido en la tienda Disparadle, disparadle Está jodidísimo, ¿eh? Le viene el sombra Está dentro, está dentro de la tienda, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Disparado? Tío, divísimo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Adentro en la tienda? No, no, no está en la tienda Tú, guayísimo, guay, loco Está aquí, está aquí Yo estoy inconsciente Vale, vale, me llevo a los zombies Me llevo a los zombies Vale, vale Vente, vente, vente Vente, vente, vente Espera, espera un momento No, 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 tranquilo, tranquilo No, 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 no Te vendo, te vendo, te vendo Te meto un pittín en ZL, ¿ahe? Ya vi un CPR el rato, y Veta me meto un ZL Ahí era así Tienes muchos zombies alrededor, ¿eh? Llévatelos, llévatelos, llévatelos Llévatelos, llévatelos Joder, joder ¿Listo? ¿Listo? Le he disparado al puto tipo ese yo Te levantas, ¿eh? Te levantas ya, te levantas ya, te levantas ya, Mike Me voy a cárcel Me voy a cárcel Yo he metido una pinestrina Por eso no me levanto, tienes que ser un CPR ¿Te ves, no? Ahora sí, ahora sí Vale, vale, tengo que venderme yo, tío Cargaronlo, cargaronlo ¿Dónde está el piso? Me vengo, me vengo Me vengo ¿Esta? ¿Esta? Sí, sí, sé dónde está Sí, sí, sé dónde está He perdido mi SKS, tío ¿Dónde está? 1K74 Calgadores ruines, tío He perdido las balas He perdido las balas He perdido las balas, tío, no sé dónde están ¿Qué tal lo que pueda nada más? Lo que estés a ver, pero tío Ya tené el piso, tené el piso Eso ¿Estás con el tío? Sí ¿Estás con el tío? Sí Tiene balas de acao Es ruines, tío Miradlo aquí, lo coge un poco Sí, soy yo, soy yo Fuck, tío Vale, tiene saline Tiene saline Mirad lo que podáis vosotros Tiene saline Tiene saline Tiene saline Tiene saline Tiene saline Tiene saline He perdido la caja de medición a ver el tiraco se llevaba esta muerto si la bala esta en madrid damage que pasa? el que son? el 7-7 de 24 como si no hay que hacer un bug con utiles nueva las de AK-74 hay que hacer un 4, cuáles son estan fluyente estan fluyente de todas me acuerdo una vez en nobi cuando estaba una vez streameando habíamos estado haciendo un stream en twitch con unos gibis los bajamos pero que te caga nos metimos una una táctica yo me le fui de frente el lucas con un mosin por la derecha y jose por la izquierda lo que pasa es que esta jugando con jose lo que pasa es que los que estan arriba siempre esa gente siempre esta jugando a bz ya la veis ya no me gusta jugar con tanta gente con lucas si jose tambien con el danielo tambien masimo máximo 4 o 5 5 pero ya se te vuelve loco 4 esta bien es que yo me acuerdo que tu jugabas con 7 y 8 y alma yo me digo no se no se no se no se no se no se en vez de disfrutar acabas estresado si y luego a veces mueres por la tonteria de otro cabron si o te equivocas o yo mate a jose mate a un monton de gente porque eramos tantos que empezaba el pvp y yo decia quien es este y tardan en contestarte y se me venia encima típico cuando viste que se te puso si si como yo una vez te maleta guardas si ah si un escopetazo vamos con el akm en el aeropuerto si 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 al menos traemos municion todos mas o menos bien ahora eh 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 carcel cerrada eh vale vamos a arrimarnos a casa aqui va por la izquierda el muro yo estoy por aqui por los barracones yo estoy en la carcel eh vale abre esta cerrada ah no 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 estan todos los barracones cerrados me has movilado ya primero como se volvió esto habias oido? ah! eh? donde? ni idea tio despira 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 que pasa? que pasa? que pasa? tranquilo eh? esperado 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 que son un campamento eh? si 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 levantan el arma abrimos fuego a la mierda este es otro campamento bro esta lleno de tiendas no se puede entrar aqui o que? no 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 se puede no se puede no se puede esta es la nueva comunidad o algo asi o a lo mejor es de alguien hola? aqui hay un tipo donde? donde? hey man aqui hay un tipo he estado del ring ooooh oh ok si ustedes un clan? clans? group? y friendly faction oh are you friendly faction? ok tranquilo tranquilo si se esta cerrando oh oh we're a bunch of friends surviving but Pero tenemos que ir, ¿vale? Buenas noches. No sabemos, solo nos encontramos este lugar y nos dijimos, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, no sabemos si este lugar existe. Oh, ok, suena bien. La próxima vez, hermano. Bueno, gracias. Vamos, vamos, vamos a salir de ahí. Eh, es un grupo de una facción, le dije que en este server hay grupos. Es una facción que ayuda a la gente, pero que son amistosos. Pero si disparas, te tutean, ¿eh? Tío... Joder, yo lo vi, dije que se estaba saliendo, dije que le meto un tiro. No, pero es que es el campamento y yo me quedé like, holy shit. No, pero... Pero es que a lo mejor era el campamento este que no se puede disparar ni nada. No, es que este es otro igual. Pero espera, que lo que pasa es que... Voy fatal, ¿eh? Voy fatal de FPS, tío. El tipo me salió... El tipo me salió por detrás, no lo vi por frente, brother. El cabrón se metió por debajo a coger la tienda. Y fue cuando me salió por detrás. Y cuando me di la vuelta, dije, oh shit. Le dije, freli, freli, freli. Hostias. El tipo salió por atrás. Vale, que no hay nada. Vamos a la mierda. Vamos a los tiros ya. Vamos a los tiros ya, tío. Este tipo me ha sacado un puto susto, hermano, que me cago, ¿eh? Sabes, Dios, todo lo que tienen que tener esa gente ahí dentro, chaval. Es que raidearlos, brother. Claro, tío. Nos siguen, ¿eh? Zombies. Oh, my God, bro. Me he cagado entero, ¿eh? Dame los putos zombies que me cago. No queremos zombies. No queremos polvo. Regalas aquí, cucha. Pues la gente son duppers. Tienen una brazaleta azul. Azul, eh... Azul de ese fosforescente. Vamos. Pues la gente es so cute. O algo, loco. Tantas casetas ahí. Para, para, para. No, pero, espero que no me escucha. Pero dice que son un clan. Que son el... ¿Cómo me dijo? Eh... Friendly Faction, ¿no? O algo así. Son británicos. Que son la guardia, la guardia de... Lo que hay en Inglaterra, hombre. The King's Guard. The Prince Guard. La... Como la guardia de la reina. No sé quién dirá. Sí, vale, vale. Vale. Joder. Eh... Digo que son friendly. Que ayudan a la gente. Que podemos volver... Cuchillo, Cuchillo, ¿dónde vas? Cuchillo, a tu izquierda. Mostró. Por Dios. Para aeropuerto. Vale. Es que cuando vemos gente nos ponemos... Están nerviosos. Tranquilos, eh. Tranquilos. ¿Vienes Cuchillo? Sí, sí. Vale. Eh... O sea que si nos topamos estos tipos... Acá en el aeropuerto con balazalete azul... Son estos de aquí, eh. Sabemos de dónde son ya. Joder. He dicho que somos un grupo de supervivientes que... Nada más por ahí, nada más. Joder, brother. Puto tipo me sale por detrás... Por debajo de la rendija, brother. ¿Vienes detrás de nuestra coche? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. ¿Eh? Sí, sí. ¿Vienes detrás de nuestra coche? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. ¿Eh? No hay más. 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 Sí, sí, sí. No hay más. No hay más. Vale. Me has corrido el tipo para dentro. Vale. No sé si lo tienen ahí dentro. ¡Sabe Dios! Me la pensé después cuando me di la vuelta, pero es que agarró la tienda, bro, se me hizo injusto dispararle también. Es que se agarró la tienda. O sea, si hubiese querido matarme, en el momento que me sale por detrás, bro, me hubiese matado. No, no, él me hubiese matado a mí, cuchi, porque salió por detrás mío. O sea, básicamente, no me disparó. Por eso cuando me di vuelta, que se estaba metiendo por la rendija con la tienda, me dio cosa dispararle, ¿ves? Porque como el chaleo por detrás mío, me hubiese dado un puto tiro, ¿no? ¿Ustedes entran a pegarle? ¿Cómo? ¿Está cerrado? Vale, chicos. Ahí está. Si alguien avanza, va más al frente, avisar, ¿ves? Sí, 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 sí. Vamos a formar una línea, para no... Lo que tenemos, o sea, lo que sea al frente, sabemos que son en... O sea, lo que sea la impulsa, y lo que no va a dar. Pero cuando pregamos el razzalete, ¿está en ese lado, no alcanzas a... Vale, no alcanzas a la cara. Voy yo a la cara afuera. ¿Está en el frente de casa, que expulgo la altura? Sí. Voy contigo, voy contigo. Ahí te va, ahí te va. Vale, vamos, chila de mierda. ¿De acá senta abierto? Estoy allá de abajo del todo, ¿eh? Sí, llame contigo. ¡Joder! Ahí te va, corre, 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 no te quedes para... ¡Pander, pander, pander, pander! Sigue, rector, 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 rector. Ahí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Estás operativo ya? Sí, vamos. Vale, vamos a revisar los barrojones. Ahora es que no puede haberseguido lo posible. Vale. ¿Mira el puto zombie, si está ahí tirado? A ver. Vale, el de abajo vacío, no hay nada igual. Vale, voy el otro yo. Nada, ¿no? Estoy en los otros dos. Vale. Vale. ¿Te das en la puerta o no? Sí. Vale, mi puta madre. Nunca he ganado para mí. De 26, vale. ¿Y tú salgo? No, no, no. ¿Cuánto sale el puto? ¿Cuánto sale? 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 Estoy dentro de un barracón. ¡Ah! ¡Lo he matao, lo he matao, lo he matao, lo he matao! ¡Lo he matao, lo he matao, lo he matao! No tengo vendas, no tengo vendas otra vez. Ah, si la tengo aquí, coño. Calla, calla, calla. Estoy oídísimo, ¿eh? Tengo la pena rota, ¿eh? Ah, inconsciente, tío. Inconsciente dentro de un barracón, tío.